A ver, tome en aire, tome en aire, a ver, agarre en aire El pinchecito más fuerte de la gente que guía, tres canciones Yo te he puesto, yo te he puesto Por una torta, por una torta No, yo te he puesto una pinche torta compadre No, vamos a ver, te están pidiendo amor regresa Amor regresa Sí Este, ¿cuál escoges tú? Pues vienes y te va Vienes y te va ¿Cuál? Vaya, ahí está, ¿cuál? ¡Eh! Palomita, cuando te encontré La niña enamorada, güey La niña enamorada ¿Sale? Ahí están las tres, ¿les parece bien? Que Dios te diga Un aplauso para el alcaldía Pero ya nos la pasan Que sigan la atención de la fiesta bonita Esto para ustedes Amor regresa, dice ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a ver si canta el presente! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Aquí dice! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!